¿Qué es el mercado de vendedores? Ahora mismo en manos de los desarrolladores pone la balanza de la fuerza de la negociación en manos del comprador y le permite hasta negociar mejores condiciones para la adquisición de su vivienda y eso es algo que no se ha visto en Puerto Rico por mucho tiempo. En adición a eso, tenemos también que reconocer que históricamente los intereses por los pasados 35 años habían promediado un 9% y actualmente se pueden conseguir financiamientos permanentes desde un 5% hasta un 7%, así que estamos por debajo de lo que históricamente han promediado los intereses y eso de nuevo representa unas grandes oportunidades para ese comprador. Hay múltiples ofertas de proyectos de variados precios, inclusive la mayoría de ese inventario que está allá afuera, el 80% está por debajo de 300 mil dólares y 60% del inventario está por debajo de 200 mil dólares. Así que hay ofertas, productos de todo tipo de precios y hay ofertas especiales que tienen distintos desarrolladores que benefician a ese consumidor. Y otra de las grandes ventajas es que nosotros los que nos dedicamos a construir casas, dado el incremento significativo en los costos de construcción, ese inventario que está allá afuera construido hoy en día, si nosotros tuviésemos que volverlo a construir no pudiésemos repitarlo al precio que está allá afuera porque los costos han aumentado mucho más de lo que estaban cuando construimos ese inventario. Así que el que compre hoy se ahorraría en futuros costos de construcción porque no se prevé una baja significativa. El nuevo programa de la vivienda le ofrece a ese comprador de vivienda de nueva construcción una segunda hipoteca de 25 mil dólares que puede usar ese dinero o lo debe usar para ir pronto. Esa segunda hipoteca, ese comprador, no va a tener que pagar absolutamente nada por los primeros 10 años. Y queda bien claro porque ha habido duda de eso. Esos 10 años no va a pagar ni principal ni intereses y los mismos no se van a acumular. Quiere decir que la aportación que están haciendo tanto el gobierno como la banca y los constructores se va a usar para pagar por esos primeros 10 años. Entonces, estaría esa segunda hipoteca capitalizándose y que el consumidor no tendría que pagar absolutamente nada. Así que esto significa un ahorro de aproximadamente 150 dólares mensuales por los primeros 10 años. También para la vivienda existente van a haber 4 mil unidades que van a poder beneficiarse del programa. En ese caso, el vendedor de la propiedad va a aportar 3 mil dólares y el comprador recibe una segunda hipoteca de 10 mil dólares. Todo lo demás funciona básicamente igual. Gracias.